¡Vamos! El objetivo primordial es Londres, estas competencias que estamos haciendo ahora son un poco preparatorias o de medición para ver cómo se viene desarrollando el trabajo, si hay que ajustar alguna cosa y realmente que por los últimos resultados que vinimos teniendo, realmente que vinimos trabajando muy bien. Yo arranqué de Trenquilauken hace ya 14 años y arranqué por una invitación de un grupo de amigos, que ya mi entrenador tenía un grupo de atletas y dijeron, bueno, no sé, querés venir a entrenar y de a poquito me fui enganchando con muchos más amigos, empecé a competir mucho más, fui descubriendo el deporte porque realmente era un deporte que no conocía. Nada, el primer año fui campeón nacional de infantiles, después de menores, se empezaron a dar torneos más importantes y bueno, cuando quise acordar ya estaba en este nivel. Todavía no entramos en competencia y ya estamos tirando mi récord, entonces bueno, pensamos que de acá más adelante van a salir mejores marcas. El hecho de haber estado en un juego olímpico te da cierta preparación o ya sabes más o menos cómo es el movimiento de todos los juegos, el movimiento dentro de la villa, todo el ritmo de vida que se genera ahí adentro y después, bueno, la presión misma de la competencia. Uno aprende a manejar esas presiones que hay, que realmente a veces si uno no está acostumbrado influye muchísimo, por ejemplo, la presión de la prensa o el hecho de estar haciendo todos los días nota, realmente que te desgasta en cierta forma. El hecho de repetir mis marcas sería un buen trabajo e igualmente la idea nuestra es estar en una final. Si logramos estar dentro de los 12 mejores, para mí va a ser un gran trabajo. Después, bueno, en la final, que sea lo que Dios quiera, nosotros vamos a intentar conseguir la mejor posición posible, pero ojalá se pueda dar una final, que para mí, para mi equipo y para todo el atletismo argentino sería algo muy bueno.